En este día de lluvia, nada me alegra Ni son la gente que duerme en la acera Llevan días sin comer y tú comes todos los días Y a veces tirando a la basura tu comida He visto gente comer de la basura Caminando, hablando solos, ya perdieron la cordura Más allá de la locura, el gobierno y su dictadura El racista sin cerebro siempre alimenta mi furia No soy un erudito, mucho menos un sensei Yo tengo la mente abierta para aceptar a los gays Responde homofóbico, ¿dónde está tu empatía? Si tú eres un alcohólico, bebes todos los días Tras una adicción, viene una consecuencia Así es el sistema, así es la secuencia No son infinitos tu hígado ni tu cerebro Te darás cuenta de esto cuando se pudra tu cuerpo Y mi madre lloraba por mi ausencia Y mi padre lloraba por mi demencia Para ti traficante de niños y adultos Espero vivir para mear tu sepulcro Cagarme en tu tumba, no tienes mi respeto El humano no es producto para cambiarlo por dinero Para ti violador de mujeres indefensas Te espero en el infierno para violarte y que tú sientas El daño psicológico, físico, emocional Que sintieron las mujeres que violaste sin piedad Una lluvia, una paga, un incendio forestal Y nada calma la histeria de este joven y su rap Nada puede revivir Una rosa marchita y no se puede revivir Mi corazón que no palpita Después en la tormenta, siempre viene la calma Después un terremoto, réplicas vienen y matan El pequeño es bueno y el grande lo hiere El valiente vive hasta que el cobarde quiere Y mi corazón paraba por la injusticia Y los humanos mataban a sangre fría Puedo escribir los versos más tristes esta noche Para toda acción, viene una reacción Mientras más alto esté, más cae el elevador El karma te lo cobra aunque no tengas pa' pagar El karma te recuerda, créeme, no te va a olvidar Ahora te toca a ti, no te puedo llamar hombre Cobarde sin huevos, ese debe ser tu nombre Maltratar un animal, obligarlos a pelear En esta pelea de perros, mira, seré tu rival El trabajo es malo cuando consume tu vida Prefiero ser vagabundo que vivir en la oficina Prefiero morir de hambre antes que maten mi sonrisa No trabajaré sin horas para descansar un día Y colapsaba en llantos por la histeria Emplosionaba la fe de un poeta Y gritaba un día de lluvia Y con euforia la muerte me seguía Me impresionaba la fe de un poeta Y con euforia la fe de un poeta Gracias.